un brain. No, me voy a ir a bañar. Exacto. Sabes que estaban hablando de Guti y empezaban a David y Alana. Es que claro, Guti era tan bueno que le ha pasado esto por bueno. Hola qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos cuatro y ya estamos aquí en el cuarto fuego donde Cristina está hablando con Serrat y Patricia y bueno pues están hablando de la película que vieron hoy en el cine y es que como ven pues Serrat fue la protagonista de una película con Alana ya que Alana defendía a Guti, Alana pues hablaba mal de él, Serrat digo hablaba mal de él y pues Cristina dice no pues que no vieron a Alfredo y Alana decir que por qué nominaron a Guti, se le era una buena persona, bla 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 y pues Serrat dice no yo ya me voy a dormir. Patricio dice no tú espérate un momento aguántate y dice no pero es que me voy a bañar. He estado en los cinco minutos desde que llegué de todo el chisme y por qué nunca vino. Oye, la bronca, oye, alala, ¿qué estás diciendo? Pues bueno ahí cortaron las cámaras pero, pero por qué dice Serrat, por qué Guti no se acercó a ella en los primeros minutos que llegó y le dijo oye, oye, cerca y le deja en claro todo, ¿no? Pues pues tú que piensas de esto de Cristina, Serrat y Patricia sobre Guti sigue con este tema, pero bueno, ¿quién dirá la verdad? No lo sabremos. Salud y nos vemos.